Hola muchachas, ¿cómo están? Espero hayan recibido un año nuevo felices en sus casas. Hoy vamos a aprender a hacer este estilo de logotipo Death o Black Metal para que puedan hacer sus logos bien satánicos con este estilo de letra que creé, especialmente para ustedes, totalmente gratis. Así que vamos a empezar es ya. Antes de empezar el tutorial, les voy a recomendar que pasen por Patreon.com slash Corleone, ya que por un mínimo precio pueden acceder al tutorial del cerebro con la cabeza que se abre que tanto me han pedido. Y también de regalo les voy a estar dejando un super mega pack de texturas para que lo usen en sus portadas y sus diseños. Y lo mejor de todo es que este mega pack lo voy a estar actualizado todos los meses, así que aprovecha. Una de las últimas actualizaciones que hice en el Patreon fue de estas dos portadas, las cuales iban a salir en un tutorial que al final quedó atrás, nunca salió. Así que se las dejo totalmente gratis y editables para que las puedan usar en sus proyectos y para todo lo que quieran, excepto venderlas. También me he fijado que muchas de ustedes están viendo el contenido pero no se están suscribiendo al canal, así que les pido por favor que se suscriban si les está sirviendo este contenido para algo en sus proyectos. Así me ayudan a crecer el canal y ayudan a que otros se vayan sumando, así que suscríbanse. Vamos a empezar abriendo el Photoshop, pero antes de ir a este programa les quiero mostrar estos dos archivos que les voy a dejar en la descripción. Son los archivos de la fuente que creé, que se llama Corleone. Vamos a agarrar cualquiera de los dos y le vamos a dar doble clic. Vamos a darle acá donde dice instalar y lo van a instalar en sus computadoras. Yo obviamente no lo voy a hacer porque ya la tengo instalada, pero para que sepan cómo hacerlo los que no saben instalar las fuentes. Una vez tengamos instalada la fuente nos vamos hasta el Photoshop. Ahora sí, y vamos a crear una composición del tamaño que ustedes quieran, lo más grande posible. En este caso lo voy a hacer un tamaño mediano de 2000 x 1500 píxeles con 72 dpi de resolución. Vamos a presionar en crear y se debe abrir un lienzo más o menos de esta forma rectangular. Lo primero que vamos a hacer será seleccionar la herramienta de texto. Acá vamos a escribir lo que será el nombre de nuestro logotipo. En este caso yo voy a colocar el nombre de Corleone, pero obviamente ustedes van a colocar aquí su nombre personal o a cualquiera que le vayan a dar esta forma. Una vez lo hayamos escrito, vamos a ir hasta la fuente que acabamos de instalar. En este caso vamos a buscar la fuente Corleone. Le va a aparecer de esta forma y automáticamente se nos va a cambiar a la tipografía. Vamos a presionar control T y la vamos a ampliar para verla un poco mejor. Acá es la fuente en minúsculas. Si nos vamos hasta esta área de las fuentes mayúsculas presionando acá, se van a dar cuenta que la fuente va a variar, no va a tener esos picos que le sobresalen de arriba y de abajo. También la pueden usar de esta forma para otras cosas, pero en este caso que va a ser la creación de estos logos, le vamos a quitar el tipo de fuente mayúscula para que la trabajemos de esta manera. Vamos a agrandar nuevamente la tipografía con control T y nos vamos a ir hasta las opciones de texto y le vamos a cambiar el espaciado a los caracteres. Van a ir hasta esta casilla de acá. Yo en este caso voy a poner menos 120 para que se unan lo más posible y debería quedar de esta forma, pero ustedes pueden jugar con esos números. También les voy a dejar esta tabla donde podemos ver qué forma corresponde a cada signo de puntuación en la fuente que acabamos de instalar. En este caso podemos ver que la coma corresponde a un tipo de forma en particular, al igual que el punto, el punto y coma, los dos puntos, el apóstrofe, las comillas, el signo de interrogación y el signo de admiración. En lugar de tener estos símbolos en nuestra fuente, vamos a tener estas formas para poder jugar con ellas en el logo. Ya vamos a ver de qué forma la vamos a implementar. En este caso voy a probar con la forma que tendría al presionar el punto. Nuevamente vamos a seleccionar la herramienta de texto y teniendo activa la fuente Corleone, vamos a aplicar entonces el punto para que nos vaya apareciendo en este caso la forma que corresponde al punto como les comenté anteriormente. Vamos a presionar Control T, vamos a ampliar un poco y la vamos a ir colocando en el lugar de su preferencia. Yo en este caso la voy a poner al principio de la inicial en el lado izquierdo. Vamos a ir dándole estas formas. Acá podemos ir visualizando más o menos qué forma le queremos dar a nuestro logo. Con este tipo de forma vemos que unas están hacia la izquierda, otras están a la derecha, unas están un poco más curvas y unas tienen más detalles que otros. Vamos a probar esta que tienen los dos puntos. Nuevamente voy a seleccionar la herramienta de texto y voy a marcar los dos puntos para que esta forma aparezca. Es muy sencillo de hacer. En este caso esta forma la voy a colocar en la parte baja de la letra inicial que es la K. Con Control T la voy a ampliar un poco y así sucesivamente vamos a ir haciendo con las próximas formas que queremos darle a nuestro logotipo. Recuerden como les dije que esto pueden ir haciéndolo ustedes a gusto, pueden ir probando las diferentes formas y también pueden irlas colocando en diferentes partes de la tipografía. Todo esto va a depender de la cantidad de letras que ustedes tengan en su logo y de la forma que le quieran dar. Ustedes pueden ir girándola también para ver cómo va quedando mejor. Vamos a ponerla más o menos así. Vamos a probar con esta otra forma. La voy a colocar en esta área de la letra inicial. Nos volvemos a fijar en la tabla y vamos viendo más o menos qué forma cuadra con las letras de nuestro nombre. También como les dije pueden ir agregándole estas ramas o estas formas a los demás caracteres, no solamente a la letra inicial. Pueden ir jugando con eso a medida que van avanzando en el diseño. Por ejemplo, en este caso le voy a agregar esta forma que corresponde al apóstrofe en la letra O. Se la voy a poner de esta manera y también voy a agregar la forma correspondiente a la coma. Voy a presionar control T, clic derecho y la voy a girar de forma horizontal ya que así es que me funciona. También pueden ir jugando con esto de ir girando o mejor dicho rotando de forma horizontal o vertical estas formas. En este caso la voy a poner en la parte baja de la O para ir decorando cada uno de los caracteres. Vamos repitiendo cada uno de los pasos. Volvemos a seleccionar la herramienta de texto y en este caso voy a usar la forma correspondiente a las comillas. La voy a agrandar y voy a jugar un poco con ella. La voy a colocar aquí en la R. Vamos chequeando que nos vaya quedando de la mejor manera. También voy a duplicar el símbolo de interrogación que usamos al principio y lo voy a ir rotando para ir poniéndolo más o menos de esta manera. Cuando ya tengamos posicionadas estas formas en el lugar correspondiente, vamos a seleccionar todas estas formas que acabamos de crear, todas las capas, exceptuando la capa del nombre y vamos a presionar clic derecho y las vamos a duplicar completamente todas. Cuando las tengamos duplicadas vamos a presionar control T, clic derecho y girar horizontal o flip horizontal ya que tenemos que hacer un espejo con estas formas que acabamos de crear. Estas formas las vamos a llevar hasta el lado derecho del logo y vamos a hacer que coincidan lo más posible con respecto a el lado izquierdo, o sea que parezca un espejo y que cuadre lo más posible como les dije con las otras formas, que quede lo más simétrico posible. Ya yo aquí tendría mi logo listo, sin embargo en el medio veo que está muy vacío, por lo tanto voy a usar nuevamente la fuente Corleone y voy a apretar el símbolo de admiración. Nos va a salir esta cruz invertida y la voy a colocar acá en el centro para rellenar. No importa si se complica un poco el logo, ya que este tipo de logos mientras menos se entiendan mejor es la gracia de los logos. No tiene que ser 100% legible. Voy a probar colocándola acá abajo. Vamos a centrar un poco el logo, pero me parece que se sigue viendo vacío el lugar del medio, así que la voy a colocar nuevamente en esa área para rellenar y que nos quede todo balanceado. También podemos probar colocándolas a un lado del logo y duplicándolas, que haya una del lado izquierdo y una del lado derecho, pero en mi caso, como les dije, se la voy a dejar en el centro. Y así tendrían listo el logo. Sin embargo, a esto podemos darle otras formas. Para esto vamos a seleccionar todas las capas que acabamos de crear, incluyendo la capa del nombre y vamos a presionar Control-E para acoplar todas estas capas y que nos queden en una sola. Debería quedarnos de esta forma. Y lo siguiente que vamos a hacer será duplicar esta capa y vamos a ocultarla para poder trabajar en la capa principal para que nos quede una de respaldo. Si no nos gusta la forma que le dimos de repente a esta capa, podemos eliminarla y trabajar nuevamente en esta de respaldo. Por eso es importante que lo hagan para que no pierdan el trabajo. A este logo le voy a dar una serie de deformaciones presionando Control-T y clic derecho presionando en la opción de Warp o Deformar y moviendo las esquinas de esta forma. Ya esto lo había explicado en otro tutorial. Podemos ir dándole estas formas más curvas. Esto nos va a permitir tener unas formas más variadas en nuestros logos y es importante que cada uno de ustedes haga una forma diferente para que no todos tengamos los logos iguales. Ahí vamos dándole esa forma curva. Si no nos gusta, damos Control-Z y podemos ir alargando lo que serían las puntas de cada una de las extremidades del logo. Así le vamos dando un poco de dinamismo. Podemos hacerlo así. Si no les gusta, también pueden nuevamente presionar en Deformar. Añadiendo estas curvas, le agregamos un poco más de violencia al logo. Fíjense cómo va quedando diferente con cada forma que le voy dando. Así que ustedes pueden jugar con esto infinitamente. Ya acá no les voy a explicar cuántas formas hay porque sería imposible. Ustedes pueden jugar con esto, como les dije, de la forma que quieran. Y si no les gusta, simplemente dejan el logo como está, como lo hicimos al principio. Pero como les dije, estas formas que le vamos a ir dando con esta deformación va a ir haciendo que cada uno de nuestros logos nos quede único y nos quede original, que es lo que siempre tienen que buscar. Traten de hacer las cosas que no nos queden a todos iguales, que no seamos la copia del otro, sino que partiendo de estas enseñanzas, cada uno tenga su propio estilo y así vamos a evitar que todos seamos unos putos clones. Acá no queda de otra que seguir intentando con formas diferentes y formas nuevas. Traten de jugar con esto lo mejor posible. Ahí ustedes van viendo cuál será la que más le convenga. Y ya así tendríamos listo nuestro logo súper satánico de Black Metal. Y pueden usarlo para su banda, para sus proyectos de música, sus álbumes o todo lo que ustedes quieran. Y muy importante, recuerden darse una vuelta por mi Instagram, que es arrobaescorleone. Y aprovechan y me siguen de una vez. Ahí pueden ver en mis historias cuál va a ser el próximo tutorial, ya que ustedes por medio de las encuestas que hago son los que deciden si sí o si no hacemos el tutorial de diferentes propuestas que vamos haciendo todos como comunidad. También pueden seguir en Facebook como Corleone. Recuerden suscribirse y darle like si les sirvió este contenido. También pueden pasarse por Patreon.com slash Corleone. Allí dénse una vuelta que hay un contenido descargable súper y que les va a funcionar mucho para sus creaciones. Nos vemos en el próximo tutorial. ¡Chao!